Y recuerdas que aguantábamos las ganas de follarnos hasta olvidarnos de que nunca fuimos como gotas de agua pero hoy mi vida bailo a tu compás Y recuerdas que aguantábamos las ganas de follarnos hasta olvidarnos de hablar que nunca fuimos como gotas de agua pero hoy mi vida bailo a tu compás